... ...llega a duro de domar el analista político que nos cuenta la verdad de la milanesa... ...el GPS periodístico que siempre nos lleva a buen puerto... ...un repaso necesario sobre vida y obra del genocida Antonio Domingo Busi... ...hoy desata los nudos de la realidad Mario Weinfeld... Mario, las muchas gracias por haber venido, es siempre muy interesante escucharte... ...ahora con respecto a la muerte de Antonio Domingo Busi... ...quien fuera dictador en Tucumán, un hombre... ...y además accedió a la gobernación vía democrática. Claro, murió hoy Antonio Domingo Busi, murió con una condena a cadena perpetua... ...murió ya en los últimos tiempos no, porque estaba internado... ...pero estaba con prisión domiciliaria... ...murió despojado de su condición militar y el partido político que lo encumbró... ...está destruido, está perdido, sencillamente perdió porque perdió el favor popular... ...en las últimas elecciones le fue pésimo. Y todas estas cosas merecen consignarse. Y tal vez cuando hablamos de cualquiera de estos represores que ya han muerto unos cuantos... ...y que están... yo a veces me pregunto, muchos de los que hemos vivido muy concernidos por esta cuestión... ...muy interesados, sabemos mucho de ellos, conocemos mucho de ellos... ...conocemos sus temperamentos, sus caracteres, anécdotas personales... ...y a veces a mí me parece que con el tiempo lo que va a ir decantando es las características generales... ...de la dictadura militar, el genocidio, la destrucción del aparato productivo, la entrega del patrimonio nacional... ...el intento de destrucción de todas las formas de organización social y militante que hubo en la Argentina... ...y el arrasamiento de casi todas las conquistas laborales y sociales, más la destrucción del Estado benefactor. Y que las anécdotas, características personales de cada uno que tienen su importancia... ...obviamente en la crónica, en la biografía y también en los juicios que se llevan... ...se irán diluyendo, o sea, por ahí por hacer una comparación que por ahí no es tan mala... ...pero puede parecer un poco traída... ...¿a quién le importa a esta altura si Goebbels era más culto que Goering? ¿A quién le gustaba la pintura? ¿Si Hitler era menos preparado que Himmler? ¿Si Rudolf Hess era o no era un psicópata? O sea, lo que queda de los regímenes, me parece, es lo que va a ir quedando con el tiempo... ...no tal vez en mi generación y acaso tampoco en la tuya... ...en las futuras es lo que fue este régimen, lo que significó y no mucho más. Entonces uno tendría, me da la sensación, entonces uno tendría que apuntar... ...en el caso de Bussi como el de tantos, que uno podría contar una historia y hablar 14 horas... ...me parece que la característica más llamativa que tuvo Bussi es la que vos señalaste... ...Bussi fue de los jerarcas de la dictadura el que llegó más alto en el periodo democrático. O sea, Bussi llegó a ser gobernador de Tucumán... ...y ningún jerarca de ese nivel consiguió esa revalidación por el voto popular. Iba a llegar a ser gobernador en 1991 y Carlos Menem ahí urdió la jugada de poner a Palito Ortega... ...una figura popularísima en Tucumán obviamente, como candidato... ...y con eso le cerró el camino, pero en realidad se lo tapó cuatro... ...fue una maniobra astuta de Menem. Sí. Y en términos democráticos yo diría positiva, hay que decirlo, aunque uno por supuesto... Gran aporte de Palito Ortega evitando que Bussi... Claro, por eso, eso significó. Pero en el año 95 Bussi llegó y en el 99 su hijo Ricardo perdió la elección por un pelito. A esa altura, y en el 95, en el 95 una elección rara... Y en el 95, digamos, Bussi estaba en el cenit de su carrera, si uno quiere. Era un represor, pero estaba impune. Tenía toda la persecución penal cercenada por las leyes de la impunidad. Y era un señor gobernador. Cuando digo señor gobernador, digo un gobernador que me guste a mí. Digo un gobernador democrático, elegido con su pueblo, con todas las credenciales. Una afrenta en la historia argentina que tremendo genocidas ha llegado gobernador, pero llegó. Y en el lapso de 16 años Bussi termina como terminó hoy. Y ese lapso, Daniel, puede parecer largo en las vidas personales, pero tal vez en la historia no es tanto. Si uno piensa lo que pasó en la Argentina en el momento que Bussi fue ungido gobernador, y ojo, que después fue diputado nacional, y que antes había sido convencional constituyente, y que ganó ocho elecciones en Tucumán, ese hombre que llegó a tanta convalidación social y popular, muere como un paria. No solo en términos de que es un genocida condenado, sino que también su proyecto político se diluye. Y esto habla, su figura habla, me parece, en términos simbólicos, es este proceso democrático. Con, tal vez, el episodio más espantoso de convalidación de un dictador, porque Bussi fue un dictador en Tucumán, Videla no llegó a tanto, Macera, que quería ser presidente, no llegó a esas cumbres. Hubo un par de partidos procesistas que ganaban elecciones en algunas provincias gobernadoras. Uyó en Salta, ¿no? Sí, Uyó en Salta. En Chaco ganó el partido de Ruiz Palacios, que no, Ruiz Palacios, de cualquier forma, no eran jerarcas tan importantes como Bussi. De los grandes pocos. Bussi estuvo muy involucrado en la represión. En la represión, él. Claro, y aparte era gobernador. Claro. O sea, una figura del calibre de Bussi, ninguno llegó tan alto. Él consiguió con votos más que Macera, más que Videla, más que cualquiera. Y en 16 años todo eso se derrumbó por imperio al discurrir de la democracia. Así como por imperio al discurrir de la democracia, de la lucha de los organismos de derechos humanos y de decisiones políticas fundamentales que tomó el gobierno kinerista, que acompañó la Corte Suprema y que acompañó el Congreso, sus crímenes fueron juzgados. Es decir, él tiene una condena y en realidad su enfermedad en los últimos años impidió que tuviera más. Lo que uno tiene que decir es que, digo, Bussi muere el día que muere y muere, en fin. La muerte es un episodio que escapa a voluntad de todos los humanos. Lo que uno puede felicitarse es del contexto en el que muere Bussi. Un contexto en el que todo lo hizo, todo lo que hizo ha sido desautorizado por la sociedad argentina y por las instituciones argentinas y aún por el pueblo de su provincia. Una buena evolución de la sociedad tucumana, ¿no? Que reivindicó en algún momento a Bussi. Exactamente. Y hay otra cosa que también me gustaría señalar, porque es por un azar del caliente. Es decir, por un azar, hoy mismo, más que se reabrió, tomó cuerpo la causa que investiga el asesinato del obispo Angelelli. En La Rioja, ¿no? En La Rioja. Una causa que se abrió en el 84. En el 85 se cerró por obediencia de vida y punto final. Se reavivó en democracia lentamente, no se conseguían pruebas, nadie hacía mucho, menos que nadie la jerarquía de la iglesia católica, que nunca tomó el homicidio de Angelelli como homicidio y a su obispo como una víctima. Y ahora, hoy la causa se reanima, se procesan determinadas personas, inclusive Luciano Benjamín Menéndez, entre otros. Videla. Y la causa se pone en movimiento. Y uno dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? En un determinado contexto político. En un contexto político en que la Argentina, en materia de derechos humanos, se ha puesto de pie, sostiene una política consistente durante muchos años, y la sociedad también acompaña, que es el símbolo de Tucumán. Por lo demás, el hombre murió viejo, abandonado, solo, murió como debía morir, con una condena, es decir, con una condena penal encima, con el repudio de la sociedad. O sea, mejor no se puede, no digo que no se puede, no es ni pedir ni no pedir, es justo y es valorable que en la Argentina, y vale la comparación con los países hermanos y vecinos, el proceso de verdad y justicia avance como está avanzando. Muchas gracias Mario, como siempre es muy interesante, nos volvemos a ver el próximo lunes, muy peor a escucharlo a Mario Weinfeld.